Muy buenas a todos chavales, bienvenidísimos a un nuevo vídeo, en el día de hoy os voy a mostrar 4 eventos que nos van a sacar dentro de Stumble en poco tiempo, en unos días, pero obviamente irá progresivo, no los 4 a la vez, los irá sacando poco a poco. También es verdad que tengo el tema de las misiones y me gustaría en este vídeo completar las 3, pero antes nos vamos con la noticia y si alguno luego se quiere ir del vídeo se puede ir sin ningún tipo de problema. Vamos con el primero, el primer evento que va a salir va a ser este y alguno me va a decir, Samu, ¿pero qué me estás contando? Si ya hay una ruleta de MrBeast donde se pueden conseguir todas esas cosas. Pues resulta que Stumble ha decidido, como ha visto, que es muy complicado conseguir todas las skins porque tú vienes aquí a la tienda y necesitas muchísimos billetes para conseguir, Stumble ha dicho, vale, vale, vale. Hay muy poca gente que tiene estas skins porque es muy complicado conseguirlo, pues resulta que van a meter un último evento para conseguir estas mismas skins de esta ruleta y lo único que tenéis que hacer es obviamente, pues comprar billetes que vayan a poner. Pero es que a lo mejor nos ponen, como veis el maletín ese, a lo mejor nos ponen billetes, 5.000 billetes por 5 euros o por 10 euros cuando actualmente tú te vas a la tienda y si te fijas ahora mismo los billetes están... ¿no hay billetes? Ah, sí, sí que hay. Por ejemplo, 10 euros tenemos 800, pues a lo mejor en el último intento que va a ser este evento van a poner 10 euros, 8.000 billetes. Entonces, si alguno tiene pensado conseguir la skin de aquí poco tiempo, espérate porque va a venir este evento y lo vas a poder conseguir muchísimo más fácil. Nos vamos con el segundo evento que nos han enseñado, que es este de aquí y alguno dirá, Samu, me acabas de enseñar un evento de Mr. Beast y me enseñas aquí otro. Efectivamente, va a salir otro, pero con skins distintas. Si os fijáis en esta skin de oro de Mr. Beast, nadie la tiene en el juego a día de hoy. ¿Cómo va a salir? ¿En oferta? Pues no, va a salir en un evento. Nos vamos con el tercer evento, que este sí que está bastante guay, que va a ser este. Este evento, pues todas las skins van a ser así como antiguas, ¿no? Prehistóricas. Como veis, tienen incluso huesos por ahí por el pelo. Tenemos por aquí un elefante así humanizado, porque camina en dos piernas, obviamente. Y luego, por nada, tenemos las skins, no sé cuántas hablan. Aquí tenemos cuatro, pero a lo mejor hay seis, hay siete. No tengo ni idea, pero simplemente os aviso de que va a salir este tipo de evento y se va a poder recolectar como el tema de las Barbies. Que ya jugamos en otro momento. Pero ahora, si no me equivoco, lo que vamos a tener que recolectar son pisadas. Es decir, cuando un elefante, por ejemplo, pisa en la tierra y deja la marca, la huella, pues tenemos que conseguir ese tipo de huellas, que estará bastante guay. Nos vamos con el último evento, que a alguno le sorprenderá, que va a ser este de por aquí. Y alguno dirá, Samu, ese es el mapa de hielo, no es ningún evento. Sí, va a ser un evento en colaboración también con el nuevo mapa de hielo que han sacado. Entonces, será un evento que podrá salir solamente los dos mapas de hielo que tenemos. Samu, ¿qué premios hay en este evento? No nos han explicado nada más, simplemente nos han dicho que van a salir estos cuatro eventos. Una vez lo he dicho todo, lo que íbamos en el vídeo, que ya os he dicho, si alguno se quiere ir, no hay ningún problema. Y si alguno se quiere quedar por aquí con nosotros, viendo las partidas del Tito Sam, que por cierto, os aviso. ¿Os acordáis antiguamente cuando Samu rankeaba y subía vídeos a YouTube de consiguiendo 9.800 coronas? 9.400. Probablemente vuelva en poco tiempo, pero de momento nos vamos con el tema de las misiones. Vamos a jugar una partidita, luego le tiramos también una ruleta para todos aquellos que se quedan al final, a ver si nos sale algo especial. Tenemos que jugar dos partidas, creo que normales, pero tengo que llegar a segunda ronda. Entonces, no sé qué hacer, si llegar hasta la final e intentar ganarla o llegar hasta la segunda ronda y salirme. Pero como también quiero coronas, porque os he dicho que vamos a hacer lo de rankear y demás, que vamos a subir algún vídeo que a muchísimos les creará muchísima nostalgia. Pues bueno, vamos a jugar una partida y yo creo que las vamos a ganar, ¿vale? Aunque el vídeo dure bastante, no os preocupéis. Vamos a jugar e intentar ganar a los botacas que nos salgan en partida. Que no entiendo cuando juego a las normales por qué tarda tanto en cargar el mapa, en poner la gente en todo, tío. Es increíble, te tiras aquí 7.000 años. Y cuando juego a las personalizadas, pam, enseguida entra. Esto es lo que me da pereza a mí de rankear, tío. Y por eso muchísima gente no rankea en estos mapas. Es que fíjate, bro. He estado como 7.000 años hablando para que me empareje. Pero bueno, gente, tengo la pelota. Fijaros el nivel del Samu con la pelotita, por favor. Nos concentramos. Aquí tiramos pelota. Hacemos un par de saltitos. Perfecto. No, no, no puedo. Estaba haciendo partida perfecta. Me cago en todo, tío. Joder, qué partida me estaba sacando. Se me estaban poniendo hasta los pezones de punta, loco. Ay, pero, bro, ¿cómo se buguea este mapa así, tío? De esta manera, bro. No entiendo nada, tío. Ya no entro primero. Menudo iluminado. Estaba haciendo la perfecta, tío. Vale, nos vamos por aquí. Vale, por lo menos clasificamos. Hemos entrado el décimo. Vamos a por la segunda ronda. Lo que necesitamos es llegar a la segunda ronda para que nos den la misión. Pero vamos a intentar ganar la partida igualmente. ¡Oh! Me gusta. Hot Wheels. Siempre me ha gustado este mapa. Sí que es verdad que es un poco random. Por el tema de los coches. Por si te toca algún coche bueno o malo. Pero bueno, me gusta. No está mal. Nos venimos de aquí. Ah, no sé si lo sabíais. Cuanto más adelante estás, peores coches te dan. Por ejemplo, si yo ahora entro primero, lo normal es que me den malitos. ¿Ves? Me dan este negro o te pueden dar uno rojo. Y cuanto más atrás estás, te suelen dar mejores coches. Samu, ¿por qué hacen eso los del juego? Para que se compagine un poco. Si vas detrás, poder remontar en algún momento. Vale, pasamos por aquí. Joder, tío. Me duele la cabeza. Guau. Intentaré no chillar tanto en el vídeo. Perfecto. Vamos para la gran final, muchachos. Vale. Y me salen los temples. Me gusta. Vamos a darlo todo con la pelotita, con la patada y con todo. Aquí al principio del mapa. Vale más la pena tirar patada que no pelota. Ahí patada. No me lo puedo creer. ¡No! Ya está. Ya he perdido, tío. Menudo monger, tío. Yo creo que ya no se puede remontar porque hay un esqueleto delante. ¡Ojo, eh! ¡A tu casa, esqueleto! ¡No! ¡No! ¡No, no, 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 no! Madre mía del amor hermoso, gente. Menuda musicota me han puesto en el día de hoy. Vamos con este mapa normal, tranquilito. Y disculpadme. En esta partida no voy a chillar mucho, ¿vale? Porque es que si no, tío, me voy a morir al final de la garganta, bro. ¡No! ¡Ah! Es que, tío, cuando se va la pelota, como que el muñeco se ralentiza un poco, ¿eh? ¡Mira, mira! ¡Uy, este! ¡Uy, este qué poderoso, eh! Estos saben, estos saben que soy el Tito Sam, ¿eh? Saben que estoy grabando, seguro. Aquí nos salió segunda fase, muchachos. Vamos a ver la pelota, como de buena es en este mapa, ¿eh? Vale, aquí no. Porque aquí hay tanta gente, ¿para qué la voy a usar? ¿Gilipollas? Vale, la usamos aquí. Bueno, es que realmente tampoco... Tampoco haces mucha cosa. ¡Apartense, culicagaos! ¡Qué buena esa, eh! ¡Qué buena utilizar pelota antes de saltar en el trampolín y luego hacer doble salto hacia la meta! ¡Muy buena esa, eh! ¡Me ha gustado! Vamos con la final, a ver qué es lo que pasa, gente. Vale, la... ¡Uh, qué buena la final! Vamos a ver si la podemos ganar también. Y luego ya nos vamos para lo último, a tirar la ruleta y a recolectar todo lo de las misiones. Y, gente, me gustaría que también me dejarais por aquí, por comentarios, qué es lo que os parece los nuevos eventos. ¿Cuál es el que más ganas tenéis? Si el de Mr. Beast, el de Hielo, el de la prehistoria, no sé. Ir comentándome algo, muchachos. ¡Tira para allá! ¡Toma! ¡Ja, ja! ¡Cómo me gusta golpearte! ¡No, no, no, no! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Me salió la calculadora! ¡No me lo puedo creer, bro! ¡Me salió una calculadora por ahí! ¡Y no me dejaba manejar, tío! ¡Vale, se cayó! ¡Solo faltas tú! ¡Ah! ¡No te había visto venir, tío! ¡Qué buena! ¡Ah! ¡Te has quedado ahí! ¡Menudo pringado! ¡Ah! ¡Tú cansado, patro! ¡Vale! Pues vamos a recolectar toda la vaina Y vamos a tirar la ruletita Vamos a tirar la gratis, muchachos A ver qué es lo que pasa Que hace como 4.000 años Que no me toca ninguna en la gratis No, para allá Vale, tenemos recolectado el segundo Y la tirada esta Venga, vamos allá Por favor Pues nada Lo de siempre 5 tokens Pero si es que los tokens no sirven para nada Nadie los quiere Y por qué me los das No lo entiendo Muchachos Nos vamos al tema de las misiones Donde nos dan los billetes Recolectamos Las 3 vainas estas A ver en cuánto nos quedamos ¡Ojo! Recolectar 15 gemas Las estrellas también Tenemos 1.500 Nos faltan creo que 3 días Si no me equivoco Para conseguir todo esto Y nada, gente Vamos a dejarlo aquí Un fuerte abrazo a todos Y espero que os hayan gustado Los 4 eventos Nos vemos Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.